Y nos hemos encontrado con Rubén Darío, que está lanzando precisamente su primer trabajo discográfico. Hola Rubén, saludos, bienvenido al canal de OZ Producciones, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy especial para ti, Otoñel, y muchas gracias por la entrevista, un saludo muy especial a todos los televidentes, y muchas gracias por la invitación. ¿Quiénes han venido a acompañarle? Bueno, en ese momento tenemos varios acá adentro, está Alan Ramírez, Darío Darío, Jota Mendoza, Langarotico Caracho, está Breiner, Gasel El Tenor, hay muchos artistas que gracias a hoy vienen a acompañarnos hoy. Trabajo discográfico que es el primero de su carrera, ¿cuántos meses costó la fabricación de este álbum? Bueno, la grabación de este tema solo duró un mes, un mes nos reunimos y en un mes la canción ya estaba. Para el video nos tuvimos que demorar dos años, dos años para grabar el video, es una experiencia muy muy grandiosa y pues agradecido con Dios por todo lo que ha hecho conmigo. ¿Con el apoyo de quiénes has contado para la realización del video y las canciones? Puedo decir que hay mucha gente que ha colocado la mano y el corazón en esto, no te puedo nombrar las personas porque son muchas, ellos saben quiénes son los que en realidad han colocado ese granito de arena para este proyecto, pero la primera persona que puedo decir que ha estado para mí siempre ha sido mi madre y Dios. ¿Qué edad tiene Rubén Darío? ¿De qué parte del país es? Tengo apenas 18 años y soy orgullosamente chaparral, Tolima. Ok, perfecto. ¿Y de familia musical? No, señor. Yo fui el primero. ¿A quiénes has seguido desde temprana edad? Porque usted es realmente un chico muy joven. Mi canción, con la canción que yo comencé, fue un horror del maestro de Charrito Negro. De ahí para adelante, todo lo que quieras. Ok. Usted ha sido ya bastante conocido al sur de la capital colombiana con varias presentaciones, donde mucha gente lo aplaude. ¿Piensa proyectar su canción al exterior? Claro que sí, es lo que gustó todo artista de música popular, ¿no? Que toda la gente lo conozca, se reconoció mundialmente y soñar, soñar, soñar. Muy bien, ¿su video ya está siendo rodado en diferentes canales de televisión o lo van a empezar a rodar a partir de mañana? Hoy es el primer lanzamiento de mi video a las 12 de la noche. El video entre copas va a estar subido en YouTube y en todas las plataformas digitales. ¿Quién compuso esta canción? Yo la compuse con otro compositor. Fuimos la unión de dos maestros. Bueno, ¿y cómo se llama él? Se llama Wilson Ficutivo, un suelo muy especial si nos está viendo. Claro que sí. ¿Y las demás canciones? Todas, una autoría mía, todas. Ah, bueno, pero son las únicas que ha podido escribir o ha tenido en otra oportunidad unas más. No, en este momento vamos a estrenar un tema. En este momento vamos a estrenar un tema, también composición mía. Y de ahí para adelante tenemos como siete temas escritos también por mí para sacar al horno. Así, a mis ticas para que se vayan. Claro que sí. El mensaje para los chicos como usted que quieren ser grandes dentro de la música popular, no solamente en este héroe tan bonito, sino en la salsa, en el vallenato. Que sueñen, no paren de sueñar, sigan sus sueños, sigan lo que verdaderamente los enamora. Sigan, porque si van a ir para la compra fuera de los personas, eso no sirve. Sueñen, amen lo que hacen y estén de la mano de ellos siempre. Claro que sí. ¿Cómo lo pueden ubicar en páginas de internet? En todas mis redes sociales estoy como Rubén Darío Cantante, Facebook, Instagram y YouTube. Su señora madre siempre ha estado al lado suyo, ¿no? Siempre, desde pequeño. Es más, si yo estoy por alguien, aquí en el donde estoy es por mi madre, porque ya desde pequeño dijo, uy, este chino tiene algo, el chino canta bien. Vamos a lanzarlo. Y así fue. Vale, Rubén Darío, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de Acepta Producciones. Por siempre salir conmigo, por estar siempre apoyando mi carrera desde que comencé. Y Dios te bendiga esta producción audiovisual que tienes. Dios te bendiga. Hasta pronto, muy amables. Hasta luego a todos, Dios te bendiga. Un pedacito de la canción Entre Copas. Yo era bueno, pero me volvieron malo, por eso no me vuelvo a enamorar. Es Rubén Darío con nosotros lanzando el primer álbum musical. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Rubén Darío! ¡Rubén Darío! ¡Rubén Darío! ¡Rubén Darío! ¡Rubén Darío! Si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar el reto poder, ni tampoco puedo, ni sin paladero, o en mi oradán, mi vida es alegre, yo la sé gozar en la ciudad. O en mi oradán, mi vida es alegre, yo la sé gozar. Oiga, un placer de salido con ustedes, ¿qué puedo hacer yo? ¡Viva! 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 Salud, bien, gracias. Muchas gracias. Joder, es un rato tan grande, para todos los niños, muchas gracias. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar el reto poder, ni tampoco quiero, ni así paladero, No es mi oligarán, mi vida es alegre, yo la sé gozar, casi para ver. No es mi oligarán, mi vida es alegre, yo la sé gozar. Me gusta el buen vino, la vida morena, y con mis amigos, No es mi oligarán, no es mi oligarán, mi vida es alegre, yo la sé gozar. La vida ha quedado lo que yo he pedido, por eso es que tomo a mis compas de vino. Por donde yo vaya, siempre tengo amigos, y las mujeres, que me dan cariño. Si esto es bien, hay compas y amigos, eso no me importa, yo sé conseguirlo. ¿Dónde estábamos mis bonitas de esta noche? Gracias a todos los cuadros del show, eso es una sorpresa para que haya un paquete que la tengo que hablar. Gracias a todos los cuadros del show, eso es una sorpresa para que haya un paquete que la tengo que hablar. Gracias a todos los cuadros del show, eso es una sorpresa para que haya un paquete que la tengo que hablar. Gracias a todos los cuadros del show, eso es una sorpresa para que haya un paquete que la tengo que hablar. Gracias a todos los cuadros del show, eso es una sorpresa para que haya un paquete que haya un paquete que haya un paquete que haya un paquete que haya un paquete. ¡Gracias! Gracias a todos los cuadros del show. Gracias a todos los cuadros, por esta noche, la pregunta que haya un paquete 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 que haya un paquete. Esto es lo que dice aquí. 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 Esto es lo que dice. Esto es lo que dice aquí. 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 Esto es lo que dice aquí.